Descubre el poder del código sagrado número 156 para el día domingo esta meditación a través del mantra número 156 de los códigos sagrados busca conectarnos con el día domingo es el día del sol es un día para relajarte recargarte y conectarte con tu ser es un día de muchísima energía pero puede ser dar energía o recibir energía generalmente los domingos son días para reconectarnos son días para recargarnos días perfectos para relajarnos para estar con nuestros seres queridos para poder tomar el sol para comer delicioso y sano para bailar escribir cantar jugar hacer actividades que te diviertan hacer cumplido ser generoso jugar cuidar tus plantas y jardines como lo dice el día del sol es un día para conectarte con el color amarillo con la acción desde la tranquilidad vamos a imaginarnos inhalando y exhalando y cerrando los ojos que somos el centro del sol y que estamos conectados con todas las maravillas que tiene este día domingo todo para nosotros es un día en el que vamos a tomar lo mejor de cada instante para poder llenarnos de una energía maravillosa y poder mañana comenzar un día y una semana perfecta y llena de intenciones este día domingo abrázate fuertemente abraza los tuyos date el tiempo de arreglarte de poder conectarte con tu belleza si alguien te consiente es un día maravilloso para recibirlo si estás solo come rico tómate el tiempo de disfrutar cada instante sin el ajetreo que nos tiene en el día a día el correr el resolver un día de regalo un día de descanso un día de y renacer te invito a que con esta energía nos conectemos juntos con el número 156 para activar aquí y ahora el código sagrado del día domingo comencemos 156 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 156, 156, 156. 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156. Inhala y exhala, mantente conectado con esta energía de ser el centro del sol, con esta fuerza que te permite estar en paz. Con la fuerza que te va a dar la energía para impulsar la semana, pero hoy simplemente vas a disfrutar de cada instante contigo, con tus seres queridos. Vas a tomarte el tiempo para poder ver una película, ir al teatro y para conectarte con todo lo que te haga feliz. Es un tiempo para ti, regálatelo y te deseo un domingo maravilloso. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente. Gracias. Gracias.